Y en la misma, el mismo día, en la noche, yo me estaba revelando, yo miraba una iglesia llenita, hermano, a mí, más grande que esto. Y eso era para que yo estuviera aquí. Y se lo dije a mi pastor, a ver, pastor, que Dios me está mostrando que esto va a ser el doble. Yo sé que aquí hay mucha gente buena, además el corazón. Estos son los lugares que uno tiene que divertirse, gozarse, en la vida del Señor. No hay otro lugar. Los que estamos en el mundo, los que andan en el mundo, disculpen, ellos creen que todo es bonito. ¿Verdad? Ir a una cantina, a una fiesta, se sienten lindo ellos. Pero ahí, sinceramente, hermano, no van a recibir nada bueno. Mientras que aquí, Dios, sé que está con cada uno de ustedes. Y todo lo que respira, gloria a Dios. Hermano, yo quiero decirles que estoy aquí, hermano, y crea lo que, me siento maravilloso. Con un texto, a pesar que es la primera vez, y yo hablaba con el pastor Abel, me dijo, pastor, le digo, Dios, tenía una visión. Y yo sé que esto no va a estar ni dos años para ver este texto más grande, el doble. Porque aquí, estoy mirando que mucha gente está duele y ya no cabe, pastor. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que hay que grabar esto. Cuente con mi ayuda. Voy a estar poniendo mi granito de arroz y gente aquí en este lugar. Dios ha sido maravilloso conmigo, hermano. Yo me he montado desde Coronela, Prado, Las Cruces, Canaverta, Montandil. ¿Qué es lo que yo he querido y no lo he querido? Entonces, ahora tengo que darle a Dios lo que es de Dios. Gloria a Dios. Estoy en el mejor lugar, hermano. Estamos en el mejor lugar. Yo sé que aquí hay mucha gente que, sinceramente, este baile de cinco es un baile muy lindo. Aquí hay mucha gente que tiene un corazón tan especial. Y yo sé que también ustedes van a poner un granito de alerta. Yo sé que lo han hecho. No esperen el pastor que les va a estar pensando, que les va a lograr el Dios. El Dios. Yo quisiera estar mucho tiempo aquí hablando con ustedes, porque me gozo. Cuando miro la actitud con ustedes aquí, me gozo, hermano. También quiero que les demos un fuerte aplauso al apóstol Santiago Zúñiga. Un hombre que le cayó, vamos a ministrar, hermano. Bueno, lo tenemos aquí para oír palabra de Dios. Un hombre que he usado mucho por Dios. Yo sé que usted está esperando esa cena especial, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Quiero felicitar también a mi amigo, a Dima. Un hombre que sinceramente, quien nos conoció a él. Un hombre que estaba perdido. Estaba muerto en el mundo. Y me gozo porque yo sé que es el cielo aquí. Hubo fiestas. Cuando una puta arma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Espero que no vaya a ser la primera ni la última. Aquí vamos a estar poniendo el platito de arena para que mirara este templo más grande. Y a su nombre, mire qué bonito es escuchar y mirar en realidad hombres con una gran inteligencia y humillársela al Señor. Ajá, y nosotros, ¿por qué no? ¿Qué corona tenemos? ¿Ah? Qué bonito es ver hombres como él, como yo. ¿Y dónde estamos? ¿Cómo el Señor nos está utilizando? Eso es lo que queremos ver. ¿Y a su nombre? Mire qué. Me nació ahorita. Quiero que pase el hermano con un especial. Tenía dos lloros, pero lo voy a compartir uno acá. Para que mire que somos hermanos. Así que ahí lo dejo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, le damos la honra y la gloria al Señor. Ya que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Y estamos aquí para honrar el bendecido nombre al Señor. Le damos el departamento de Bilancho. También con mi pastor, el pastor Miguel. Yo soy líder de él. Y andamos aquí para darle la honra y la gloria al Señor. Y voy a entonar una alabanza para honra y gloria al Señor. Voy a entonar aquí la alabanza que dice, de arriba vienen los buenos. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive, vive, vive para siempre. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Viva y vive para siempre. ¡Gracias! 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 Y a su nombre Bueno, ahora voy a cantar acá abajo Porque el Señor nos ha dado talento también para cantar Dice que el Señor nombró A uno le dio un talento A otro le dio Dios A otros tres Y hubieron varios que lo duplicaron Pero hubo un alagán que lo guardó abajo Y no, el talento dice que no Llamando los baños o trapeando Y yo he venido acá para trapear Vamos, vamos los baños Estuvimos con el hermano matando a la vacación Cargándola, mira, y la veníamos jadeando por un guamil Que ando un garrapatero que ustedes no se imaginan Pero solo fíjense los talentos que el Señor les pone En el Señor, yo dije, en la vida cotidiana mía Pues somos paramédicos Piloteamos aviones Eh, disculpenme, con humildad No es que me estoy exagerando Pero que la otra sea para el Señor Él tocó a quien me conoce Hice un trencito a la balbina Un trencito jurídico que es Almirado por toda Honduras y parte del mundo Entonces yo me pongo de pensar Si el Señor me ha dado talentos para allá, para el mundo Y para el Señor, ¿por qué no? ¿Y a su nombre? Y entonces hasta le cantamos también Porque en el mundo cantaba, pero acá canta y me dijo ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Ves qué bonito? Es, es alabar del Señor Quisiera cantar más, pero Entonces, miro al apóstol que ya Como que se quiere dormir Ya me va a regañar con esto Al sexo Sí Y a su nombre Esa Esa gran virtud De ir y predicar el evangelio Pero que seamos tocado por el Espíritu Santo y por Dios Eso es lo bonito cuando uno refleja que Dios está con uno Que el Espíritu Dios no lo deja de acompañar Ahí está Ahí está Y a su nombre Ya para que se vaya acercando mi apóstol Santiago Pues vamos a ofrendar Después de la ofrenda pues viene ya Lo que es La cena El alimento Que tanto han estado esperando Y a su nombre Y a su nombre Así que pueden pasar a ofrendar Con caridad al Señor Con todo lo que Dios le hará a usted Estamos en la casa de Dios Algo bonito para Él Gracias Señor Jesús Por permitirnos Estar contigo Señor Cada día Cada tú que das Señor Lo duplicamos Y lo mostramos aquí en este tabernáculo Todo lo que tus hijos te han dado pues Señor Lo hemos dejado aquí en este tabernáculo Porque tú has sido bueno Tú has sido fiel para nosotros Yo sé que tú nunca nos has desamparado Que tú nunca nos has dejado Madre Hay ojos que ven El antes Y el después Porque Dios Ha sido fiel para nosotros Dios Dios ha sido bueno Gracias hermanos Porque cada ofrenda que ustedes dan Va a ser bien invertida Ustedes están viendo con sus ojos Que sus ofrendas Están siendo bien invertidas En las cosas Del Señor Porque Él ha dicho En Éxodo Él ha dicho en Éxodo Que en aquel tiempo Los tabernáculos Traían oro Traían plata Traían minerales Para ver bonito Aquel tabernáculo Y no digamos el altar El altar santo Que le lo llaman Ovejos Terneros Para ser purificados Para que cada quien Estuviera acá Por eso es que al Señor Le place Tener una iglesia bonita Con corazón Y reflejar el amor Que hay para ustedes Y a su nombre Y sin más Quiero presentar A nuestro apóstol Santiago Zúñiga Y para estar abrido Lo aprecio en tu corazón Le dejo escaltar a usted Señor Que bueno Es adorar a Dios En espíritu Y en verdad Así lo dijo Mi hermano Juan Era lindo Adorar a Dios En espíritu Y en verdad Pues muchos están aquí Porque querían conocerme Cara a cara Eso yo lo sé No me engaña Muchos están aquí Por quererme conocer Y eso no es mal Eso es bueno Pero por conocerme aquí Usted no se va a salvar Si no vive la palabra Que le quede claro Que por conocerme A mí Usted no se va a salvar Usted para salvarse Tiene que vivir en santidad Si no vive la masticada Juego al infierno Que le quede claro Mi alma Al agua Al Rey de Reyes Y Señor De señores Yo lo quiero Porque mientras estaba orando Yo lo oía La plática Que hay pastores aquí Yo quisiera conocer Los que se pongan Sobre sus piernas Bendito es Dios Amén Allá está otro varón Dos varones Tres No sé si No hay más Cuatro Son poquitos Bendito es Dios Crean los que Que si ustedes Han recibido El llamado de Dios Van a A pastorear Ovejas Y no cabren Bendito es Dios Si han recibido El llamado de Dios Y si no han recibido El llamado de Dios Van a aceptar Todo lo que es basura Y se los va a llevar El diablo El diablo al final Bendito es Dios No descartamos Que tienen que estar La cizarra Y el trigo Bendito es Dios De eso no descartamos Que la basura Tienen que estar Bendito es Dios Pero En este lugar Debemos de saber Quien es el que va A adorar a Dios En el Espíritu Y a Dios Mi alma Alaba a Dios A quien es que Amo A los pastores De Dios Y le doy Un abrazo Pero con todo Mi amor Con todo Mi corazón Dejamos Porque hay una palabra Que está escrita En el libro En el libro De Jeremías Capítulo 3 Verso 15 Y le daré Pastores Conforme Mi corazón Para que los apacienten Conciencia Y inteligencia Caliendo Mi alma Alaba Alcalde Porque separados De él Somos basura Mas con él Somos Más que Vencedores Caliendo Mi alma Se alaba A mi De él Porque Pero bueno Y para siempre Somos La misericordia De mi padre Vivo por la misericordia De él Ustedes ya Lo saben Que he estado Pasando un proceso Que no ha sido fácil Para mí Pero solo Con la ayuda De Dios Estoy Parado Al frente De ustedes Porque En mis pensamientos No pensaba Estar Más Caminando En esta tierra En mis pensamientos No pensaba Más Caminar En esta tierra Pero A Dios Le plasió Sanarme De este Lindo pies Porque Dice Romano 3 15 Que son Hermosos Los pies De los que Anuncian La paz Camino Mi alma Alaba Al que hizo Los cielos De mi Pequeno Vamos 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 Rápido A entrar A la poderosa Palabra Del Dios Vivo Esperando que esta Palabra Hale Cabida En su corazón Y en el mío Y en el mío Porque si no Hay Cabida Esa palabra Que Dios Manda A mi boca En nuestros corazones No nos espera Otra cosa más Ir a masticar fuego En el infierno De los que Bendito Mi alma Alaba No se vaya No se vaya A poner Trompudo Con el mensaje Ni tampoco Usted Desgraciada Se vaya A poner Trompuda Porque es la palabra La que la va A desafiar Es la palabra Que te va A desafiar Bendito Mi alma Alaba A Jerobal Dice El libro De Tesalonicense Póngase De pie Por favor No esperas Que yo le diga Bendito Mi alma Alaba A Jerobal Primera De Tesalonicense En el capítulo Cuatro Verso siete Cuando usted Ya lo tenga En sus manos Me dice Hermano Santiago Amén Hermano Cariño Bendito Mi alma Alaba A Jerobal Estaremos Predicando Bajo el tema Somos santos Si usted no es santo Ya se sabe Que es un chancho Si usted no es santa Es una chancha Bendito Mi alma Mi alma Mi alma Primera De Tesalonicense Capítulo Cuatro Verso siete ¿Lo tienen hermanos Y hermanas? Paquitos Los escucho Cuando dicen Amén Son pocos Los que los escuchan Bendito Dice La poderosa Palabra Como él La dejó Escrita Horrando A los tres Poderes Padre Hijo Espíritu Santo Amén Hermano Amén Hermana Calinda Bendito Dios Pues No No Nos Hay Amado Dios A inmundicia Coma Si no A santificación Punto Calindo Vamos a ver Si no Si no Si no Si no Si no Hablamos Mentira Quiero confirmar Bendito Dios Un hermano O hermana Que lea Esa poesía Bendito Dios Calindo Calindo Mi alma Te alaba Pastor De pastores Porque Hayas de gracia En mi vida Para hablar Tu verdad Voy a rodearme Para platicar El momento Con el que Metó a Sodoma Y a Gomorra Y le va a meter Juego a todo Lo que se llama Basura Calindo Ay Padre Aquí estoy Papá Con los testículos En el cuarto Para hablar Tu palabra No quitándole No poniéndole Con esta palabra Que has puesto A mi boca Voy a conocer Los que son Ovejas Y también Voy a conocer A los cabros Y a las cabras Sin maestro Sin pastores De pastores Porque tu palabra Dice mi hermano El profeta Isaías En el capítulo 55 Verso 11 Que tu palabra No regresa vacía Sino que va a ser Lo que tú quieres Sí señor Muchas gracias Amén Amén Y amén Calindo Calindo Se levanta El hombre Que no tiene Los testículos Maguliar Bendite Dios Calindo Pueden sentarse Allí hay predicadores Con los testículos En el puerto Hoy puesta Allá Hoy solo miro Predicadores Con los testículos Quebrados Así como lo oyes Y quiero decirle A los predicadores Que dice El libro De Deuteronomio 23 1 Que para ustedes No hay entrada Haberán Predicadores Con los testículos Quebrados Aquí Yo sé que hay Porque todo aquel Que no habla De la verdad Como usted Es 30 Y tiene miedo Tiene los testículos Quebrados Bendite Dios Para hablar Este santo evangelio Hay que tener Los testículos En el puerto Bendite Dios Porque así Está escrito Pues De Deuteronomio 23 1 No va a entrar Dice El que tenga Madureado Los testículos Así es que Que si los andas Maullados No son Dice Vete De aquí Madura Vete De aquí Bendite Dios La porción Que hemos leído Lo que Decide El apóstol Padre Pues no nos Ha llamado Dios A el Mundista La iglesia La iglesia De Cristo Mata La diferencia Con los hijos Del diablo Porque así Está escrito Pues Malakía 3 18 Dice que Vamos a marcar La diferencia Con aquellos Que no han Conocido A Cristo Que es lo que Hace Que no ha conocido A Cristo Artarse La basura Artarse El mismo Estiércol Devota De esta Bestia Bendito Es Dios Y si Usted No se Santifica Para Dios Usted Es un Perro Así Como lo Oye Pues Bendito Es Dios Yo sé Que Muchos Esperaban Un Mensaje Dulcito Es la Boca Que te Vaya A guiñar Tu Madre Bosura Que te Vaya A guiñar Es la Prostituta Sambre De Dios No guiñamos A ningún Perro Ni a ninguna Perra Bendito Dios Mi alma Alaba Jehová Todo aquel Que Ha levantado La mano Para Entregarse A Cristo Lo dijo El apóstol Pablo En segunda De Corintio 5 17 De modo Que el que Está En Cristo Nueva Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Es aquí Todas Son hechas Nuevas Abriendo Así es De que Si usted Es cristiano De verdad Es mi hermano Vamos a caminar Junto Vamos a caminar Junto Si usted Es cristiano De verdad Vamos a caminar Junto Porque si Usted No está Viviendo En esta Palabra Lo voy a hacer Como los testículos Del cancho Para atrás Que le quede claro Sea varón Sea mujer Lo voy a hacer Como los testículos Del cancho Para atrás Porque dice Mi hermano Vamos En el capítulo 3 Verso 3 Andarán No juntos Si no Estuvieran De acuerdo De ninguna Manera Caliendo ¿Está Oíendo? Si alguien Dice Que es cristiano Y usted Anda con Esa Peluca De Marihuanero Usted Es hijo Del diablo Perro Que le quede Claro Usted Es un Perro Y usted Queda Afuera Lo dice Apocalipsis 22 11 Amar Los Perros Estarán Afuera Tú Que andas Una mala Peluca Sos Un Perro Basura Bendito Dios Bendito Dios Bendito De que Desgraciados Que vienen A Cristo Adán Todavía Vienen Altando Se mismo Espierto Que les Pase Esta Bestia Te dice El salvo 49 Mi alma Alaba Jehová 49 20 Yo quisiera Que alguien Se parara Y gritar Y gritar Y gritar en Altavoz Esa lectura Salvos 49 20 El hombre Que está Enorna Dice Que semejante A la bestia Del campo Lo dice Amado Pastor Amén Tú Que te levantaste De la tumba Porque te asesinó Caín Que dice Esa lectura El hombre Que está De compra Y no entiende Semejante A la bestia Que merece Amén Amo yendo Bestia Amén Hablo con ellos Que hacen esas pelutas De mariguaneros De cocailleros Con basura Bendito es Dios Aquí se te ha venido A Cristo Para que la desobediencia De graciado Tranquilese Como hombre No como Marcon Basura Esas pelutas Son para los Ateninados Para aquellos Que se les mete El agua De graciado Bendito es Dios Especial La última vez Que me invitan Para nunca Evitarme Está muy bien Pero la sangre De ustedes He quedado Libre Bendito es Dios 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 no nos ha mandado No nos ha mandado Que nos hartemos De la basura Si no Que seamos Un pueblo Santo Como dice Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 15 Verso 15 Escrito está Sean santos Porque Dios Son santos Lo dice Abel Hoy no lo dice Esa lectura Yo quiero que estén Con la escritura Abierta Un montón De desgraciados Noveleros Popoleros Y un montón De noveleras Atencen palabras Desgraciados Dejen de estar De novelas Popol Bendito es Dios ¿Qué dice Esa lectura 1 15 Bendito es Dios Estamos Estamos Desordenados Y Desordenadas Estamos 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 No les gusta Esta palabra Que está En primera De Juan 3 8 Que te practica El precario Del diablo Y los Andan en santidad Es que el Sobre basura Soy del diablo Bestia Bendito es Dios Estos mensajes Que no se predicaron Ahora Ahora hay que Hablar de prosperidad Vayanse al diablo El evangelio Es de prosperidad El evangelio Es de santidad Amén No es de prosperidad Bendito es Dios Es de Palabra La que he leído En primera De De San En el capítulo 4 Verso 7 Pues no nos Ha ganado Dios A inmundicia Sino A Santificación Esposos Y Esposas Mujer Que Veniste Esta noche A ver la voz de Dios Estás pariendo a tus hijos Con dolor O estás inyectándote O estás planificando Con pastillas ¿Verdad? ¿Verdad?